Raza de Villalba, Nuevo León y alrededores, que sigan esas cabalgatas tumbas. Y no queremos hierbas, lo más pulverizamos. Voy a contarles la historia de un caballo pura sangre. De la Florida era criollo, de un semental de Kentucky, lo bigalopando en finis, una mañana en el traque. Se le notaba el tostado, mucho poder en sus manos. Traía un poquito inflamadas las rodillas. A aquel cuaco, por un piquete mal puesto, sus dueños lo regalaron. Fue abandonado en un rancho, Diana y Cristian lo veían. Le llevaban coca y falpa, muy flaco y ya lo tenían. Un día en cuarenta pesos, un viejo se los vendía. Por esas cuantas monedas, el cuarenta le decían. Allá en la cuadra Guillén, le habían salvado la vida. Diana, María y el Cristian, eso era lo que querían. Y aquí estamos de nuevo, no se nos confunda copas, esto es puro bandalagos. Y no queremos hierbas, más pulveres. El poto aquel quería pista, robaron cincuenta yardas. De las puertas del cuarenta, venía rozando baranda. Las botas de aquel jinete, y el caballo con las patas. Tres fueron los de adelante, y dos le dieron revancha. Al apache varios largos, le sacó en las tres cincuenta. A la onza con dos cuerpos, en menos tierra en las riendas. Por el capo de Arismendi, un día, corrió en dos tierras. Decían que aquel boludo, para el capo no era piesa. Montó alemán en cuarenta, muy grande fue su sorpresa. Miren lo que son las cosas, de un caballo abandonado. En Phoenix está el cuarenta, las cosas ya le han cambiado. El rasgo lleva sus riendas, ligero anda el tostador. De la Florida era criollo, de un semental de Kentucky. Lo bigalopando en Phoenix, una mañana en el traque. Se le notaba el tostado, mucho poder en sus manos. Caía un poquito inflamadas, las rodillas a aquel cuaco. Por un piquete mal puesto, sus dueños lo regalaron. Fue abandonado en un rancho, Diana y Cristian lo veían. Le llevaban con calpalpa, muy flaco, ya lo tenían. Un día en cuarenta pesos, un viejo se los vendían. Por esas cuantas monedas, el cuarenta le decían. Allá en la cuadra de diez, le habían salvado la vida. Diana, María y el Cristian, eso era lo que querían. Y aquí estamos de nuevo, no se nos confunda copas. Esto es puro bandalagos. Y no queremos mierda. ¡Más tuve! ¡Ja, ja, ja, ja! El pocho aquel que le apista, rodaron cincuenta yardas. De las puertas del cuarenta venía.